Una mentira más al descubierto en el proyecto de la extracción de arena, ya que hace algunas semanas atrás el subsecretario de la Semarnat se reunió con diferentes sectores empresariales de la isla para plantearles que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ya no tenía nada que ver con el proyecto de extracción de arena. Sin embargo, este fin de semana pasado estuvo trabajando personal de la CFE en la triangulación de puntos vía satélite para determinar exactamente dónde se realizará dicha extracción, lo cual corroboró el primer oficial de resguardo marítimo federal, Genaro Medina Escalante. Sí, efectivamente nos apersonamos allá, son personas de la Comisión Federal de Electricidad que están haciendo una batimetría para reacomodar los puntos que ellos ya habían sacado con anticipación para la extracción de arena. Estos puntos son solicitados, como saben, por el gobierno estatal y el gobierno federal, nosotros hemos informado que iban a hacer algunos trabajos, en el muelle de ProDive estaba una antena y un aparato receptor, la embarcación se encontraba en el área donde pretenden hacer la extracción de arena, ellos transmitían esos puntos para tener los puntos exactos donde pretenden sacar la arena. En otra información, mencionó Benina Escalante que la inestabilidad climatológica que se encuentra sobre la península de Yucatán solo traerá lluvias, pero no se cerrará el puerto a la navegación. Sí, mira, efectivamente estuvimos monitoreando el área en el aspecto de la computadora, tenemos una zona de inestabilidad atmosférica en el área y eso implica lluvias. No es peligroso para el puerto, únicamente por la visibilidad, ya se le comunicó a los prestadores de servicio que estén muy atentos a la navegación por la poca visibilidad que existe en el puerto, el puerto se encuentra abierto a todo tipo de actividad, la única restricción es esa, la poca visibilidad que existe en el puerto. ¿Qué medidas de seguridad deberían tomar? Pues mira, toda embarcación que se haga a la mar, que se vaya a hacer cualquier servicio de turismo náutico, deberá estar muy atento a la navegación por si estas lluvias continúan. Esto empeoraría la visibilidad y pudiera haber algún percance entre alguna embarcación. Por eso se les recomienda que las embarcaciones que van hacia el sur lo hagan por la parte de adentro y los que vienen de sur a norte lo hagan por la parte de afuera. Ya saben ellos la manera de transitar en esa área del parque marino y nada más se les recuerda por el radio de la banda marina que nosotros en el canal 16 efectuamos los avisos acá a los marinos. Con imágenes de Trampetancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias por ver el video.